Una gran movilización de agentes de la Marina y la Policía Federal se registró en los límites de Celaya y Villagran, Guanajuato, debido a los bloqueos que los ciudadanos hicieron para evitar el aseguramiento de algunos predios. El video de la cuenta de Facebook TV Libertad dio a conocer que en la carretera a la ciudad de Celaya se encontró un automóvil completamente en llamas por lo que solamente se habilitó un carril a la circulación. Los ciudadanos trataron de evitar que la milicia hiciera su trabajo en contra del robo de gasolina, con el pretexto de que los uniformados no tienen una orden de cateo. Otra versión explicó que los bloqueos se llevaron a cabo para evitar que las autoridades alcancen al líder del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro, pero dicha versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. En el lugar se desplegaron más de 200 elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército, apoyados por varios helicópteros quienes permanecieron atentos a cualquier movimiento sospechoso del marro en tierra. Horas más tarde, en el municipio de Villagrán se reportó el aseguramiento de 5.000 litros de gasolina, varios tráileres y algunas pipas con hidrocarburos. Incluso se localizó el cuerpo sin vida de un hombre que por el momento no ha sido identificado. El operativo duró más de seis horas, por lo que causó verdadera molestia entre los habitantes, pues aseguran que los elementos irrumpieron en la localidad sin una orden. Las autoridades brindarán toda la información obtenida tras el decomiso del combustible robado, así como los vehículos usados para el delito, sin olvidar la cacería contra el marro en Guanajuato. La alerta ya se activó con el fin de dar con el marro para evitar que se registren más balaceras y delitos relacionados con el huachicol en la entidad. Fotografía, Facebook, arroba militares. Lista y parte, con información de TV Libertad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.